Las unidades municipales y federales pasan ahí por el señor José Jesús Maldonado Márquez a hacer la entrega de sus documentos agrarios. Delegido Guillermo Prieto, municipio de Caborca, recién mostrarle a la ciudadanía que sí se puede para mostrarles que ya a partir de hoy tienen su certeza jurídica tanto hogares de aquí de Caborca, de diferentes municipios, como también comunidades agrarias de nuestros municipios están recibiendo en este momento. Lo que van a hacer es precisamente la inquietud de todo el país, de muchos trámites que se habían quedado rezagados, olvidados o por alguna manera descuidados. Aquí lo vemos de manera muy clara, yo les preguntaba a mis amigos de las diferentes comunidades que sin cuánto tiempo habían esperado. Y la verdad, pues escuchar que 50 años, pues es bastante tiempo. Todavía no nacía yo y ya estaban haciendo trámites. Fíjense la verdad, qué paciencia han tenido para llegar a este momento. Pero la verdad yo quiero felicitar al presidente de la República porque el crear esta supersecretaría recelar, delegar todas estas funciones y quitar estos rezagos no ha sido fácil, no estaría fácil. Yo quiero agradecer también que Corel ha hecho un trabajo muy especial junto con el cínico aquí en Caborca. Nomás para que tengan una idea, más de 2.000 hogares en Caborca ya recibieron esa certeza de la que estamos hablando, ya tienen un título. Y a lo mejor las personas no entienden bien qué significa esto, pero se lo voy a resumir de una manera muy clara. Hace dos años nosotros recibimos tanto del gobierno estatal como del gobierno federal un paquete de apoyo para 100 viviendas. Construir 100 viviendas en 100 lotes. Inmediatamente conseguimos esas 100 personas. Cuando empezamos a hacer el trámite, fracasamos. Ahí se quedó. Y la razón es que las personas no tenían un título de propiedad. De ese tamaño es el problema. De ese tamaño es la magnitud el trabajo que tenemos que hacer. Por eso lo que se ha hecho en Caborca, gracias delegado Aprocio, es el trabajo de regularizar todos esos predios en beneficio de los ciudadanos. Ahora sí cambia la condición. Ahora sí podemos bajar recursos federales, estatales para invertir en esos hogares. Gracias. Gracias. Gracias.